El Padre Juan fue asesinado por el asesinato de los trabajadores. El Padre Juan fue asesinado, forcado y ahora además es difamado. Se le inventan historias supuestamente sentimentales que se han probado que son totalmente mentiras, pero desde la Alameda en Tucumán hoy hemos hecho un acto acá con compañeros de la multisectorial y con los vecinos, en la cual hemos reafirmado nuestra voluntad de seguir luchando para esclarecer la verdad. Muy pronto va a haber novedades, los vecinos han aportado mucha información respecto a las zonas de narcotráfico, de trate y al poder mafioso que está enhebrado en esta comunidad. Así que estamos convencidos de que esta lucha la vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias y no solamente vamos a honrar la memoria del Padre Juan, sino también la lucha del Padre Juan para que haya una comuna sin esclavos, sin escudidos, sin narcotráfico, una comuna con trabajo, con dignidad y sin este poder mafioso que hoy de alguna manera está oprimiendo al pueblo. Gracias por ver el video.